Bueno, pues hoy se conocían los datos del paro, más de 300.000 parados en nuestro país, en Castilla y León casi 14.000, 13.710 ese paro registrado y se han destruido ya más de medio millón de empleos el pasado mes y en nuestra comunidad en Castilla y León son 21.000 los empleos perdidos. Vamos a hablar de economía con otro colaborador que habla muy clarito, nos encanta en, vamos a ver, tener a colaboradores, a expertos que hablen diciendo y llamando al pan pan y al vino vino y José Carlos Díez, muy buenas tardes, es uno de ellos. Gracias José Carlos, bienvenido de nuevo. Acabamos de escuchar a Fernando Rey y hablar sobre política, sobre cuestiones jurídicas, sobre esa prórroga del estado de alarma y ahora queremos escucharte a ti hablar sobre, no solamente de esos datos del paro, aunque les conocíamos de abril y menos mal que no se incluyen los ERTE, menos mal, pero sí que nos gustaría seguir avanzando contigo en tu visión de la economía en Castilla y León y en España. Bueno, el dato, es verdad que es un dato malo evidentemente, sobre todo el de paro registrado, en el caso de las afiliaciones a la seguridad social, la mayor destrucción se produjo en la segunda quincena de marzo y entre donde se destruyeron 900.000 empleos, prácticamente en el mes de abril ha habido destrucción, es un mal dato, pero se han destruido 100.000 empleos, por lo tanto la sangría fuerte fuerte fue al principio del confinamiento y luego lo que sí vemos ya con los datos es un destrozo grande en el sector de la construcción, ha caído el empleo un 11% en dos meses, una barbaridad y luego en el sector servicios, sobre todo en el sector turístico de sol y playa, hemos visto Canarias, Baleares con un menos 9% de caída de empleo, Canarias un 7%, Málaga, Alicante, entonces bueno, Castilla y León tiene la parte agrícola de mi tierra de zona de campos de Villada y de Valencia, que la agricultura ha aumentado el empleo en este mes, o sea que no está destruyendo y el sector de la industria que tiene más peso en nuestra comunidad, pues ha caído la mitad que el conjunto de la economía, por lo tanto Castilla y León ha sido de las comunidades donde menos ha destruido empleo, aún así un 3% de caída del empleo es muy fuerte. Ya lo dijiste, lo avanzaste que Castilla y León iba a sufrir, lógicamente como todo el país, pero algo menos que la mayoría de las comunidades. Bueno, el drama es el sol y playa, sobre todo Baleares y la costa del Mediterráneo que empezaba su temporada en Semana Santa y que se ha parado y uno de cada tres empleos destruidos en los dos últimos meses ha sido en esas provincias turísticas y costeras y en las islas, por lo tanto, evidentemente que allí va a ser muy duro, aquí cuando se habla el desconfinamiento y nos dejen viajar a los de Madrid, pues yo estoy deseando ir a mi tierra e ir allí a gastar con seguridad, por supuesto, pero yo creo que el turismo nacional sufrirá, pero menos. Pero menos el de interior, efectivamente, también hablábamos ayer con la directora general de turismo y coincidía plenamente con lo que nos cuentas. ¿Hay ya un plan, José Carlos? Bueno, están con el lío del plan de la desescalada y no tienen plan para la desescalada como para hablar de plan de economía. El sábado presentaron el programa de estabilidad a Bruselas, yo creo que perdieron una gran oportunidad, no hay ninguna visión de largo plazo, no hay ninguna medida adicional y, bueno, básicamente se dedican a decir las medidas que ya han tomado, que recordemos se tomaron para una crisis muy cortita. El gobierno, tanto el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como el gobierno de Madrid, nos dijeron que esto iba a ser una crisis muy corta, que iba a durar muy poco. Bueno, ahora ya nos están diciendo que esto es una crisis para dos años y yo creo que no hay plan ni en Madrid ni en Valladolid, ni en la Junta ni en el Ayuntamiento. Yo creo que ninguna administración tiene un plan claro para la parte económica, es verdad que es una crisis muy dura y va a haber que tomar decisiones duras porque yo creo que hay que mandar un mensaje ya que los ciudadanos están esperando, que es que no hay dinero para todo. O sea, ya nos vamos, o sea, dije hace una semana que estábamos en niveles de deuda pública desde hace 100 años, de 1909. Bueno, yo creo que estoy echando cálculos, nos vamos a Fernando VII, los niveles de deuda pública que vamos a alcanzar. Entonces, claro, todos los que hemos estudiado la historia de las crisis de deuda en Villalón, en Medina del Campo, en el capitalismo, se inventó en Castilla y los judíos castellanos y evidentemente que cuando hay una crisis de deuda pues hay que hacer recortes y hay que subir los impuestos. Yo creo que da igual el que esté en el gobierno, las medidas se van a tener que tomar. Sí o sí. Hablamos de dos años, ¿tú entiendes que de más? Bueno, ahora mismo hay mucha incertidumbre, es verdad que yo la percepción que tengo va a depender mucho del virus, ¿no? Si imagínate que viene otro brote de pandemia en el otoño y nos tienen que volver a confinar, pues entonces evidentemente todas las previsiones económicas que hemos hecho no han servido para nada. Si eso no pasa y como dicen los virólogos y los epidemiólogos, ya estamos bastantes inmunizados, ¿no? Hemos pasado el virus mucho sin síntomas y eso frena el siguiente shock y luego tomamos medidas de distancia de seguridad, de mascarillas, ¿no? Identificamos bien los casos con test PCR y los localizamos rápido para que los que estén contagiados se queden confinados y no contaminen al resto. Los que tenemos síntomas no vamos a trabajar ni vamos a las tiendas y nos auto imponemos no salir, que es una disciplina que hay que decir desde los medios, ¿no? Siempre debería ser así, pero si estás con riesgo de gripe o de coronavirus no vayas a trabajar, ¿no? Claro, o sea, responsabilidad. Estás apelando a la responsabilidad pura y dura, claro. Sí, pero yo creo que esa parte, y lo ha dicho también el catedrático de Derecho Constitucional, yo creo que el comportamiento de la sociedad española está siendo ejemplar, vamos, no creo que esto es una sociedad bastante sensata. El otro día vimos en Berlín una manifestación el día 1 de mayo. En España, bueno, salimos a jugar un poquito con la bici de los niños, pero yo creo que el comportamiento... Esa parte es lo que te da esperanza, Cristina, que vamos a resolver la crisis y vamos a salir de la crisis. Bueno, pues me voy a quedar con eso, José Carlos, que vamos a salir... ¿Europa cómo se está comportando? Bueno, en la parte... ¿Buscando el cariño o no buscamos el cariño? ¿No sabemos...? Bueno, al BCE hay que quererle mucho, si estuviéramos fuera de Europa, pues ahora ya no habría dinero para pagar las pensiones, no podríamos pagar ERTE, o sea que esa parte está funcionando. Hoy ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán que dice que necesita que el BCE aclare la posición de su programa de compras de deuda. Es verdad que no es vinculante, o sea, no obliga al BCE a parar, pero bueno, genera lío otra vez y bueno, lo mismo que vimos en 2010. Y claro, es que los alemanes son muy alemanes y nosotros somos muy españoles, entonces hay que buscar un punto intermedio. Pero bueno, yo creo que al final, como pasó en el 2012 y pasó con Ángela Merkel, ella apoyará, tendremos eurobonos, iremos al paquete completo, pero Europa siempre le pone la emoción esa de Hitchcock con la muerte en los talones. Hasta el final, hasta el final. Pero la película de Hitchcock siempre acaba bien, hay que confiar en el final feliz. Bueno, pues en eso confiamos y en verte la semana próxima. Un fuerte abrazo, José Carlos, cuídate y a ver si te vemos pronto por la Tierra, en cuanto se pueda. Gracias. En cuanto pueda voy a saludaros. Gracias, un fuerte abrazo, José Carlos.